Especialistas del sector salud indican que la onicomicosis se presenta cuando el hongo prolifera en o alrededor de la uña del pie o mano, aunque es más frecuente en los pies. Se calcula que en México entre el 2 y 8% de la población la padece. ¿No es así, querida? Bienvenida. Gracias, Omar. Y tienes toda la razón. La onicomicosis puede variar en grados de gravedad. Los síntomas pueden incluir decoloración, engrosamiento, fragilidad, separación de la uña de la piel, dolor y mal olor. Es importante tratar las infecciones por hongos en las uñas, ya que se propagan rápidamente y puede dañar la uña de por vida. Ya no más, por favor, porque ya llegó Sunny Niles, el único tratamiento que está formulado con los más rigurosos estándares de calidad. Y le digo de una muy buena vez por todas. Es sumamente efectivo. Así tajante. Sunny Niles es el único producto que le va a quitar esos horribles hongos de sus manos y pies, que a lo mejor toda su vida ha estado por ahí, fue sufriendo de esto. Y esto de forma natural, ya que está elaborado con plantas 100% naturales. Y les voy a decir el secreto de Sunny Niles. Y es que está elaborado con aceite de copaiba, derivado de la resina del árbol copailleo. Nuestros pies son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Hay que cuidarlos y yo los voy a ayudar. Así que les daré una súper oferta de lanzamiento. Y en la compra de un tratamiento de Sunny Niles, le mandaré otro completamente gratis. Pero marque ya en estos momentos al 5541-6964-64. Qué espréndido, Omar. O sea, un dos por uno. Qué gran oferta. Mire, ya escuchó. Tome su teléfono y llame al 5541-69-6464. Tus manos y pies saludables con Sunny Niles. Eso ya sabe, ¿eh? Sin mal olor. Claro. Claro. Oof.